En estos momentos, prepárate a escuchar los remixes más bailables de Music World ¡Combia! One, two, one, two, three, four Music World Que quita la pena, te quita el dolor Que quita la pena, te quita el dolor Que quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Que quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Un nuevo estilo en grabación Le voy a presentar un tema muy especial Su nombre es de cadena, sé que le va a tocar Es para que lo conocen y lo conocen ya Para que nunca parezca bailar Te deja de la pena, te quita la pena, te quita el dolor Que quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Te deja de la pena, te quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Te necesito de cadena, es bueno pa' tu amor Te quita todas las penas, que tiene corazón No tomo en la mañana, calentico limón Y así verás que pronto comienza el vacilón Te de cadena, te quita la pena, te quita el dolor Que callecito, te mata la pena, queda mal amor Te de cadena, te quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Te de cadena, te quita la pena, te quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Te de cadena, te quita la pena, te quita el instinto, te mata la pena, queda mal amor Desde el campo, ve, a mi me gustó Lo probaron esta boca y en que así se convirtió Lo tomo en la mañana, calentico limón Y así verás que pronto comienza el vacilón Nacimos en el 2004 con las mejores veces Music World Por pie en el 2005, seguimos Para ti Music World Music World Music World Music World Mami yo te quiero, mamita yo te quiero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero Te digo la verdad, mi corazón es sincero Lamenta, cuando te has ido a mami que esto pavimenta Más salida a mi patito se revienta Alucinante, en vez de volver a estas caderas Puedo ir a babar como tú quieras El hombre es como el loco El trabasteo más hermoso Por eso a mi no me importa que tú seas valoroso El hombre es como el loco El trabasteo más hermoso Por eso a mi no me importa Mami ser tan horroroso Ha regresao, ha regresao A su razón viene bien acompañao Yo trajo la bomba, trajo un bombón Tremenda mujer, el aura león Mueve tu cadera, mami, muevela suave Menealo, como ya tú sabes Mueve tu cadera, mami, muevela suave Menealo, como ya tú sabes Mueve tu cadera, mami, muevela suave Menealo, como ya tú sabes Mueve tu cadera, mami, muevela suave San DJ Educando a la competencia Tú querías cumbia Coge cumbia Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Music World Y de lejos hay una voz que me decía Y de lejos hay una voz que me decía Music World Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Es lo que a ti te gusta papi Que te gusta más Es lo que a ti te gusta papi Que te gusta más Que me echen la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la quita Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la quita Ay sí Ay no Miao, miau, 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 miau Ay sí Ay no Miao, miau, miau, miau Music World Contento porque ahí está mi marido Y está tocando encima Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Que lo que a ti te gusta papi Que te gusta más Que lo que a ti te gusta papi Que te gusta más Que me echen la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la quita Sí Que me echen la comida en la boquita Y después que me la eche Que me mueva la quita Ay no Ay sí Ay no Miao, miau, 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 miau Miao, miau, miau, miau Music World Un nuevo estilo Ay sí Ay no Miao, miau, 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 miau Miao, miau, miau, miau Miao, miau, 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 miau Se está bien Music World El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Tiento que ya abandono mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta ya atrás los cerros Y yo ya susurro de noche van Y eso que regrese ya mi moren Pero solo son las brisas del valle Valle, 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 valle Music World Y dicen que de tarde lo oyen cantando Cerca la vereda de los palmar Dicen que de tarde lo oyen cantando Cerca la vereda de los palmar Otros dicen que no estoy llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que no estoy llorando Llorando de pena por sus pesares Cumbia Cumbia Tengo la camisa nera Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parecer que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Maliego de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el titulo Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parecer que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Oh bebé, bebé, bebé Yo me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Yo estiré en ese mundo Amar, no bebo a Dios Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Bien, baila yo Baila yo Ay, vem baila yo Vem gozalo Ay, vem gozalo Que la rumba está buena Contigo, morena ación por vos Domingo Este te voy yo Me bailaron, ay, me bailaron Me gozaron, ay, me gozaron Que la ronda está buena y contigo, morena Pasando contigo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que no fui, no te viajes Vuela, mirena, que soy muy salvaje Vete el escoraje, y no te me rague Acababa joder que nos vamos a la Hidroísima Bajando ya como la antigüedad Dominicana Con las vestidas públicas de Bogana Ven a jugar de puta cana, como amana Y después sí te lo vamos a seguir Con los grupos latinoamericanos de partil El olimpico de Nantes Porque vinimos a Palisar Lichon pa' dormir 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 Me bailaron, ay, me bailaron Vento ya no, vento ya no, ay vento ya no Que la rumba esta buena contigo, Lorena Pasando todo pico, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú me penas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me penas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos a Leporena de borenga en la arena, acabó que la cual va volar linda y ni una imagen Venga a venir un dijonalotour sinidar, hasta que salga el sol bailemos sin theories Vamos a Leporena de boralls en la arena, acabó que la cual va volar linda y ni una imagen Venga a venir un dijonalotour sinieder, hasta que salga el sol bailemos sin theories Tra mitä do, hey contigo yo quisoo vo, bailando of cin-si-si, rumbo Bailando salvos hirvycho y ibumbo T choses, cinco a figurar por el mundo Báilato, ra, 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 báilato, vale como está bajo, báilato, ra, ra, ra Y gózalo, ay, ven, báilato, ay, ven, báilato Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilato, ay, ven, báilato Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo La rumba está buena y contigo, más grande 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 y cont ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!